Y continuamos este segundo bloque informativo del día de hoy hablándoles de los actos organizados durante este fin de semana con motivo de la festividad de San Iñiwabad por parte del Ayuntamiento Bilbilitán. Calatayud ha comenzado el mes de junio celebrando el día de su patrón San Iñiwabad. Esta festividad ha traído consigo una intensa programación de actividades para todos los públicos que tomaron las calles a lo largo de todo el fin de semana. Con motivo de esta celebración la policía local de Calatayud y la residencia municipal San Iñiwabad celebraron el día de su patrón también con diversas actividades. Durante el sábado y el domingo el Paseo Cortes de Aragón albergó la feria del libro con talleres literarios y firmas de libros por parte de los autores que presentaron sus últimas publicaciones. Peña Esteban Marín fue la encargada de ofrecer el pregón que dio por iniciada este fin de semana la séptima feria del libro de Calatayud. Un evento literario en el que participaron las librerías locales Atenea, Costa, Gracián, Jesús, Kiosco, Cervantes y Villapéques y también aragonesas como Aftercomic o Certeza y Taula. La nueva edición de la feria del libro fue organizada por la Biblioteca Municipal Baltasar Gracián y contó con la colaboración de numerosas entidades entre ellas del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Calatayud que impulsa actividades para los más pequeños. Quiero dar gracias a todos por el cariño que me habéis demostrado durante este año. Gracias a mi familia que como si de un cómic se tratara me han construido una cámara de superprotección y muy especialmente a mi madre. Gracias mamá. Soy una mujer de ciencias que por determinadas circunstancias de la vida en este momento soy lidera y además me gusta. Y hoy quiero destacar el importante papel que la literatura tiene en este momento de mi vida. Os cuento por qué. 7 de septiembre de 2017. Vuelvo a casa después de tres meses hospitalizada y en espera de empezar un duro tratamiento. Me miro en el espejo y no me reconozco. No puedo sonreír. En ese momento y como terapia decido escribir un libro del cual, sin agradecimiento a esta feria y a todos los presentes voy a leer su prólogo. Dice así. Soy Peña. Estoy casada con mi otra mitad. No podía haber elegido mejor compañero de viaje y además compartimos dos tesoros, Miguel y Alfonso. Hemos construido una única familia y en mi idílica vida un día el cáncer irrumpió. Con el diagnóstico bajo brazo y el alma rota me decido escribir. Una hoja en blanco lo aguanta todo y así empezó mi terapia. Un desahogo en toda regla y un trozo de mi corazón en cada línea que escribo. Esta es mi vida en este momento, no tal y como la soñé de niña, pero pese a todo gritó sí a la vida, sí a vivir y no a sobrevivir. Nunca sabes cuándo la vida va a sorprenderte. Es bonita y cruel a partes iguales, pero pase lo que pase, tú y yo seguiremos bailando sin importar la canción que sueñe. Muchas gracias a todos por escucharme. Además, entre otros actos, la tarde del sábado del día 2 se celebró la segunda reunión de escuelas de ciclismo memorial Eduardo Julbert Javier García. Esto fue en el paseo Cortes de Aragón y fue una prueba regional dentro de los juegos escolares del gobierno de Aragón. Vamos a empezar a llamar a las escuelas. ¡Suscríbete al canal!